Vamos a tocar un tema muy importante sobre el municipio de La Guardia y también el tema de la pausa ecológica. Fue suspendida en cinco tramos y ahora estamos con Enrique Cruz, presidente de la Cámara de Productores de Áridos, y también con el señor Carlos Chalup, vocero también de la Cámara de Áridos en Santa Cruz. Ellos argumentan que esta pausa ecológica ha sido levantada justamente en las áreas donde hay daño ecológico. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias. Sí venimos a denunciar unas veces más ante la población que el señor alcalde Chichino Morales en ningún momento le interesó ni le interesa el río Pirahí. El 2009 ya él dictó una pausa ecológica en el sector de Rancho Chico Quebrada Seca para dejar entrar a sus correligionarios políticos y dejar hacer lo que muestra como paraíso lunar ese daño ambiental. Entonces, con ese pretexto, dista una pausa ecológica total a todos los que estaban cumpliendo la norma, trabajando en el Tercio Central, y ahora pretende levantarla parcialmente en cinco tramos, como usted dice. Esta es la foto que han mostrado ese día en la sesión de consejo del día jueves, donde le da el Consejo Municipal el poder total a la Secretaría de Medio Ambiente de la Guardia a cargo de la ingeniera Viviana Mariscal para que autorice el ingreso o levantamiento parcial en cooperativas como la Guardia, en el sector de la Guardia, teniendo 50 hectáreas de área aprovechable, simplemente le están autorizando 6 hectáreas. San José, teniendo alrededor de 15 hectáreas de área aprovechable, le están autorizando escasamente 4 hectáreas, dejando mucha área franca para tratar de disponer discrecionalmente para sus correligionarios políticos. De una manera clara, esto es lo que pusieron en la red 1 en la mañana como áreas que iban a levantar, y en la tarde ponen otras áreas. Entonces, la pobre ingeniera Mariscal va a ser el chivo expiatorio que va a pagar la discrecionalidad con que maneja el doctor Morales. Usted dice que no son las mismas áreas que se han destinado al comienzo y que han cambiado. Fíjese, este es el sector del kilómetro 8 y medio, hay 2 hectáreas levantadas a la cooperativa del SAUCE, y en el sector de la autorizada habían 6 hectáreas que se iban a levantar. Al finalizar la tarde, esta es la misma foto satelital, borran la de la autorizada del kilómetro 10 y mantienen las 2 hectáreas de la cooperativa del SAUCE. Cuando lo que debieran autorizar dentro de esa ATE o ex-concesión es toda la área que está en la franja amarilla que corresponde a la jurisdicción de la guardia, que son alrededor de 10 hectáreas. ¿Por qué usted cree que se hace ese cambio? Lo hace en este cambio porque es la manera discrecional con que maneja el doctor Morales sin importarle el río Piraí. Es decir, su verdadera intención de él es desconecer los derechos preconstituidos existentes en el río Piraí. Es hacerse de eso más. Ya le funcionó la pausa ecológica en 2009 muy bien, ahora lo está ampliando y haciendo en grande su primer laboratorio que hizo. Entonces, aquí hay intereses oscuros atrás, como dijimos. Hay un incumplimiento de deberes del cual es el responsable. Hay un daño económico, un daño ambiental del cual él es responsable. Que son alrededor de 100 millones de bolivianos los que se está pretendiendo ocultar con esto. Aparte de ello, hay el desconocimiento de los derechos preconstituidos de todas las áreas o ATE y del cual desgraciadamente lo van a hacer firmar a la muchachita de esta. Es nueva esta secretaría que ha implementado en el municipio de la guardia, la Secretaría de Medio Ambiente. Usted me está diciendo entonces de que están cometiendo irregularidades y están abriendo zonas que no deberían abrirse. Exactamente. Hace tres semanas fue creada la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de la Guardia, a la cual han puesto a la cabeza la ingeniera Viviana Mariscal. Y precisamente para cometer estos excesos delitos de los cuales pagará la que firme esas autorizaciones. Ustedes como Cámara de Productores de Arios de Santa Cruz, ¿cuáles son los pasos que van a hacer? Nosotros hemos accionado como siempre, respetuosos de la ley, la parte legal y él sabe que sus mentiras se le caen a pedazos, entonces está tratando de salir airoso de esto, sin embargo la justicia tenemos la plena certeza de que nos va a dar la razón porque se han violado nuestros derechos. ¿Qué acciones han tomado? Tenemos un, hemos presentado un recurso concreto de inconstitucionalidad y dos recursos a tacto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto entonces está a través de la vía legal. ¿Han tenido algún acercamiento con el alcalde, con la Secretaría justamente creada por el tema del medio ambiente? Nosotros nos hemos acercado, nos hemos presentado distintas notas, aquí está un acta realizado el día viernes, donde se indica que la OEP, de la cual soy representante, no tiene ningún pasivo ambiental, sin embargo, pese a ver la propia certificación y acta del municipio, no quieren autorizar las áreas que jamás debieron ser. Aquí tengo un informe de la Contraloría General de la República, única autoridad competente para determinar dónde hay delitos ambientales, y en este informe en ningún momento se indica a los productores de áridos como responsables de daños ambientales, sino al municipio de La Guardia y específicamente al alcalde Chichino Morales, por la contaminación del río Piraí con sus aguas hervidas y su mal manejo de la basura. Señor Carlos Chabut, ¿Usted algo más que quiera argumentar para terminar esta entrevista? Bueno, lo importante de mencionar a la ciudadanía es que se la ha engañado, se ha engañado su confianza al pedir su apoyo para una pausa ecológica que, en teoría, tenía que salvar el río. Se excusó la pausa hablando de una zona que estaba dañada y se castigó a los que nunca habíamos hecho daño, que eran la mayoría de los legales. Hoy en día se ha pedido el retorno a la zona dañada, que no ha sido corregida, está totalmente dañada e idéntico como cuando se presentó a la ciudadanía una zona realmente afectada. Los legales que siempre teníamos el río en buenas condiciones, seguimos con el río en buenas condiciones, pero no se nos va a dejar volver. La respuesta a todo esto es la discrecionalidad y que el alcalde quiere ser dueño del río. Esa es la verdadera situación. Dueño para entregárselo a gente que es allegada a él con intereses totalmente oscuros. Yo le quiero decir que en el río hay gente que viene trabajando 30, 40, hasta 50 años en una actividad cumpliendo la ley, que han obtenido sus permisos, que han obtenido concesiones. Son gente noble que ha empezado desde abajo y que hoy en día tiene una actividad un poquito más tecnificada y modernizada, pero que siempre han cumplido la ley. Y es a ellos a los que se los quiere retirar para atraer, uno no sabe a quién es, gente que no tiene el mérito de hacer una actividad de esta forma, quitándosela a alguien que se la ha ganado con mucho esfuerzo. Yo creo que ese es el verdadero debate. Muchísimas gracias Enrique Cruz, muchísimas gracias también al señor Carlos Chalup. Estaremos atentos a este tema y a la respuesta del municipio. Gracias por haber estado aquí en la revista El Día. Continuamos con más.